¡Aquí está todo lo bueno y me diga lo vemos! ¡Aquí está todo lo bueno y me diga lo vemos! ¡Señores y señores, damas y caballeros! Vamos a invitar ya esta tarde que están nosotros en el escenario los chicos que son presos son ex-alunos de mi madre de San Torre de Palabalca como son esta, la lucha de amigos y esta tarde en este caso hablamos de un poquito que comienzo según la promoción que está en hoy y ya está en el escenario para que nos acompañen con un espectorio impresionante que ha traído los muchachos, los chicos de la banda de ropa ellos se denominan o se llaman los muchachos muy pronto es Adam el ruso fin de televisión, vamos a hacer ya lo que acabamos de esta tarde entonces estamos que vamos a invitar oye, vamos a invitarle la banda del concurso para que se pueda sacar las salas de ámbitos, por favor me levanta, muy buenísimo nos vamos, sí se viene DJ Humbert, ¿por qué tenemos para compartir? va a celebrar el salas de ámbitos muy bien gracias dialogamos en esta tarde estamos en este evento en este evento en este evento y en este evento se van a ver en este evento vamos pues pues ¡Bien! ¡¿Cómo están? ¡Graderos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!